Hola, bienvenidos a nuestra ocasión. ¡Hola! Hola, pequeño Casi, ¿qué pasó? Pues quisiera que le hicieras un vestido a mi compañerita Casimelita. ¿De veras? ¿Pero y dónde está ella? Es una sorpresa. Es que le gustó mucho mis guantes y mis pequeños calcetines que parecen botitas. Y ella quiere también que le hagas algo. Pero, ¿y cómo vamos a saber si lo que le hagamos le va a quedar? No te preocupes, yo puedo ser tu modelo, pero tiene que ser sorpresa. Bueno, está bien. ¿Y qué te gustaría que le hiciéramos? Pues esta Navidad tiene que lucir muy guapa. ¿Qué te parece si le hacemos un vestido, si le hacemos una falda, si le hacemos unos pequeños guantecitos como estos y unas botitas como las mías, para que ella no pase frío en sus pisitos ni en sus manitas? Muy bien. Entonces vamos a necesitar varios globos. Veamos. Yo creo que con uno de estos podemos hacerle una ropita que vaya por debajo de su falda. Algo que vaya de su cuello a su pompi para que le tape muy bien. Vamos a ver. Primero tendríamos que cortar donde va su cuello. Bien. Ok. Donde va su cuello. Y luego, como esta parte va a ser la parte del cuerpo, hay que cortar donde van sus piernas, que básicamente están a los lados. Entonces vamos a doblar a la mitad nuestro globo y luego otra vez a la mitad. De esta manera. Y luego, del globo ya doblado, vamos a doblar a la cuarta parte. No a la mitad en esta ocasión, sino a la mitad de la mitad. Entonces a la mitad y de nuevo a la mitad. Y vamos a cortar este pedacito de aquí. Ok. Este de aquí. Aquí van a ir sus piernas. Ok. Bien. Así se va a ver. Aquí solamente faltan sus brazos. Ok. Falta cortar donde van sus brazos. Si se dan cuenta, los bracitos de los casimeritos están muy adelante. ¿Sí? Por eso cuando cortamos nuestro globo, en el video pasado, les enseñé cómo medir más o menos dónde irían los brazos. Los brazos irían aquí enfrente, no van a los lados, van aquí enfrente. Bien. Y de nuevo, con mucho cuidado, pueden ayudarse, ya sea de un lápiz, déjenme ahí por mi lápiz y les muestro cómo. Vamos a ayudarnos de un lápiz, para marcar con la parte de atrás, este, dónde irían los brazos, así que no se vayan a cortar, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado, estamos trabajando con tijeras, y la idea no es cortarnos. Entonces, marcamos como medio centímetro, donde va la cabecita, lo que es el primerito, y vamos a cortar, con cuidado, con cuidado, ¿ok? Empezamos a cortar, todo alrededor, ya quedó el primer corte, ahí podemos meter nuestra tijera, y terminar de cortar, ¿sí lo ven? Aquí está el corte, ¿lo ven? Vamos a meter nuestra tijera por el corte, y vamos a terminar de cortar, con mucho cuidado, si no podemos hacer lo mismo que hicimos ahorita, que es básicamente doblar, para poder hacer un pequeño, pequeña punta, que vamos a cortar con mucho cuidado, ¿ok? Bien, ahí va a ir ya una de sus manos, y de nuevo, aquí sería la otra, con mucho cuidado, doblamos, y ese pellizquito es lo que vamos a cortar, ¿sí? Bien, básicamente aquí serían los brazos de nuestra casimerita, y sus piernitas, ¿ok? Bien, ya tenemos la parte de abajo, vamos a hacerle su falda, su falda, porque se va a ver muy coqueta con la falda, vamos a cortar donde va su cintura, tendrá estos globos, con una, unas estrellas muy coquetas, vamos a ver, donde iría su cintura, y cortamos la parte más ancha, de nuestro globo, para que, parezca, una, falda, bien, ya tenemos falda, y ya tenemos su ropita de abajo, bien, falda y ropita de abajo, ok, faltan solamente sus guantes, oye, Casimbrito, ¿y cómo vamos a saber si esta ropa así le queda? Si ella no está aquí, pues, no sé, algo me dice que vas a tener que ser el modelo pequeño, porque como aquí no está ella, y necesitamos saber si esto realmente le va a quedar, pues me temo que tendrás que sacrificarte un ratito, y mostrarnos, como se vería, esta ropita puesta, este sería su vestido, un vestido muy coqueto, que va de la parte de arriba, a la parte de abajo, no sé si se acuerden, medimos con las estrellitas, y básicamente era cortar dos estrellitas que estaban exactamente a la misma altura, dos estrellitas que estaban a la misma altura, creo que son estas dos, para poder meter lo que eran los brazos del Casimbrito, entonces vamos a cortar, así, una, y vamos a cortar la otra, bien, ok, este sería su vestido, ahorita vemos cómo se ve, este ya me voy, nada, espérate, vas a tener que ser nuestro pequeño conejillo de indias modelo, vamos a ver, vamos a cortar un poquito más, para que nuestra falda se abra, fue tu idea, hacerle un vestido a Casimbrita, y todavía fuiste a presumirle tu vestido, es que está bien padre, mira que padre, que doy el vestido, ahora vas a tener que sacrificarte un poquito, esto es por el bien de la pequeña Casimbrita, entonces, como ya hicimos el vestido, hace falta nada más hacerle, un pequeño, calzoncito, a nuestro vestido, entonces, repetimos, y aquí, aquí es el cuartel, para sus piernas, bien, ok, entonces ya está nuestro vestido con nuestro calzoncito, y este que va desde abajo hasta arriba, no me voy, nada, espérate, estamos un pequeño conejillo de indias, para que nos muestre cómo se ve esta ropa, ni modo, tú creías que ella también se vería muy guapa, y como quieres que sea sorpresa, pues, alguien tiene que sacrificarse, listo pequeño, y con ustedes el pequeño casi, mostrando su vestido, de estrellas, que peina, ni modo casi, y un hermoso chonecillo, con, nos hace falta los calcetines, a juego, espera un poco, ahora sí, todo el juego, con todo, y sus calcetines de color blanco, y su vestido de color azul, nos faltaría el gorro, bueno, para la próxima, nos faltó ser gorro, bueno, falta uno, ya me voy, y así se vería nuestro siguiente outfit, es una falda, con su mallita, que va desde, la parte de abajo, hasta la parte de arriba, la falda, la falda es, un poco transparente, pero está bien, porque no se le ve nada, dado que trae su ropita, interior, bien pequeño casi, creo que tu amiga, va a estar, más que contenta, con su nueva ropa, yo ya quiero ir, a enseñársela, bien, déjate, vestirate otra vez, y te voy a volver a poner tus botitas rojas, y ya le puedes llevar a ella, su nueva ropita, que es un vestido, con un chon, un pequeño calzoncito, y su vestido, y su falda, con su traje interior, todo muy guapo, muy guapo, un casimerito, y una casimerita, guapísimos, bien, espero que les haya gustado, este video, espero que, les guste, aún más, cuando vean las fotos, de la pequeña casi, con su ropita, le vamos a dar, al ratito la sorpresa, y subiremos, sus fotos, si quieren saber más, o algunas otras ideas, de cómo pueden vestir sus muñecos, o muñecas, pueden seguirme, en blog detalle femenino, o bien en Pinterest, en Facebook, pongo de todo, desde ropa de juguete, hasta, ropa para adultos, ya en serio, que puede ser tejida, puede ser, este, de formas diferentes, entonces, espero que les haya gustado, vamos a dejarle, a la pequeña casi, su ropita, y voy a subir fotos, de la casi merita, vestida, con, su atuendo, su pequeño atuendo, vestida, con su vestidito, y su, bonito, este, outfit, espero que les haya gustado, voy a regresar, a ponerle, a mi pequeño casi, su, sus botitas rojas, su chalequito, que es para cuando, llueva, se va a ver el también, muy bien, esta navidad, que tal peque, te gusta, si, mejor, mejor, está bien, ni modo, necesitábamos, saber, si le iba a quedar a ella, o no, bien, espero que les haya gustado, síganme, en blog, de Pei Femenino, en Pinterest, en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos, muchas, muchas, muchas cosas, que enseñarles, saludos, suerte en sus proyectos, y, adiós, bye, 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 bye,